Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Te veo, pero que bien te ves, sabes la tienes, lo que me gusta a mí, acariciame Un beso tuyo, sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento, una y otra vez Tú eres el cielo, yo soy fuego, vamos a ver si va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más Más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Te veo, pero tú me subes, tú eres puerto, tú lo metes, te llamas la ropa, déjate yo Hoy al amor, todos los millones de ceros, saldamos bailando, venimos con la herida Y el que nos cae, ahí, 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 ahí Te veo, pero que bien te ves, sabes lajähr Tú eres puerto, yo soy fuego, dejas Lean, ahí, 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 $750 mensual y al talk, notaria. Si quiero que soy para ti, al saber suerte, para el no ver suerte, el vuelto de los dedos. Y ahí es, tumba para que tú abuses, un golpe caliente, tumba para que así te luce. Tú never lost, tumba para que tú abuses, un golpe caliente, tumba para que así te luce. Te ves, te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo el velo a repetir A ritmo y a mojito, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento, una y otra vez Eres el dolor, soy el cielo Y no me ven encima de nada Y no, bailando así, viviendo más y más Y no, sintiendo que sí para ti Abrazamos fuerte, dale no resuerte Llevo el ritmo de dolor Y no, bailando así, viviendo más y más Y no, sintiendo que sí para ti Abrazamos fuerte, dale no resuerte Llevo el ritmo de dolor